Música 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 Cara de Los Luchos Aaaaah Ya se las saben, pero ya se las saben Las manos arriba, todos Las manos arriba, las manos arriba a todos, el que no le mangan las manos tienen cara de cabaza de gallina Las manos arriba a todos Iniciamos, si eh, izquierda no saben dónde está a su izquierda güey Híjoles, es lo que pasa cuando estuviera en la escuela pública, bro. Vamos a ir. Es lo que es. Las manos arriba. Las manos arriba. Perfecto. Ahora sí. Dos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda. La boca izquierda, ven. Eso. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahora, cuando yo digo adelante, avanzamos. Si alguien no avanza, pique en el rabo. No importa lo que saquen por ahí. Pique en el rabo. A ver. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y decimos. Adelante. Avance. Adelante. Vengo de las troncas. Avance, avance. Más. Empújense. Venga. Más. Adelante. Empújense. Venga. Adelante. Ahora, dos cuadras. Rápido. Para atrás. Para atrás. Para atrás. En su lugar, vuelta. Sensi. Vuelta. Sensi. Vuelta. De regreso a la vuelta. De regreso a la vuelta. ¿Está listo, chicos? Vamos arriba, manos arriba. Y decimos. Izquierda. ¡Adelante! 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 sin meter la vista hacia el puerto de la chistos eso gracias por el hecho mamá por eso yo lo puedo ok ¿están listos chicos? se dice si capital estamos listos ok por esto ¿están listos chicos? si capital ¿están listos chicos? ¿están listos chicos? si capital me pego todo el mundo adelante 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 para atrás para atrás para atrás para atrás adelante adelante cuando yo diga izquierda todos nos vamos a la izquierda nadie regresa si yo no digo lo contrario ok izquierda 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 derecha 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 Eso, derecha Izquierda, mi canto Izquierda, mi canto Izquierda, avanza el señor Izquierda Derecha, mi canto Derecha, mi canto Derecha, ando Lo hacemos como un chico Adelante Izquierda 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 Derecha, Derecha Derecha, Derecha 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 Izquierda 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 ¡Gracias!